Bueno, vamos a continuar con entrevistas y mire usted, vamos a platicar de temas muy importantes para lo que se viene en México en materia de salud pública con la Comisionada Estatal para la Prevención de las Adicciones en el Estado de Guanajuato, precisamente la licenciada en Psicología, Rosa Elda Villalobos, a quien le agradezco mucho que nos haya aceptado esta invitación. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos a nuestro amable auditorio y bueno, pues a sus órdenes. Aquí estamos para platicar del tema de la marihuana. Bueno, ¿cómo cambia el panorama ante esta posibilidad que abrió una sentencia, un acuerdo de la Suprema Corte de Justicia? O sea, el debate viene en el tiempo, ¿no? Si la marihuana es menos dañina que otras sustancias, que el alcohol incluso, y si sería sano sacarla del esquema de prohibición, un poco también como manera de combatir el tráfico. Pero bueno, está el problema de la salud, que es el que les toca a ustedes. ¿Qué pasa? ¿Cómo están viendo las cosas? ¿Qué están haciendo para lo que se viene? Sí, bueno, así es. Yo quisiera platicarle un poquito al auditorio qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió ante el fallo de la Suprema Corte de Justicia? Realmente lo que sucedió es que se garantiza un derecho personal, un derecho que tiene cualquier… el derecho de personalidad para el consumo de uso recreativo y medicinal. Este derecho que se garantiza ante este fallo, es decir, que cuatro personas se les garantiza este derecho y lo que está sucediendo, y a mí sí me gustaría mucho hacer énfasis a la población, es qué es lo que está sucediendo. No es lo mismo legalizar, penalizar y regularizar. Creo que son tres términos con los que a mí me interesa mucho iniciar como este tema e informar a la población que hoy en día no se está legalizando la marihuana. Se está, digamos, abriendo un camino que puede… Se está abriendo un camino que la legalización tiene que ver con la plantación, tiene que ver con el cultivo, tiene que ver con el procesamiento. Y bueno, lo que hoy está sucediendo también en el tema de la penalización es que, bueno, pues hay penalización finalmente, ¿no? Hay una tipificación, hay delitos tipificados como delitos contra la salud, delitos de narcomenudeo, delitos de narcotráfico y bueno, pues esto sigue sucediendo de manera tal cual está en nuestras leyes mexicanas. Son varios planos del debate, ¿no? Así es. O sea, ya ocurre en la realidad donde hay gente consumiendo de manera clandestina o ilegal y la posibilidad de que esto salga a la luz se pueda en un momento dado legalizar. Pero yo le quería preguntar el tema médico. O sea, ¿qué dice lo más reciente en materia de investigación científica sobre los efectos que puede provocar fumar marihuana? Así es. Bueno, la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional contra las Adicciones el día de hoy pues se postula sobre los daños y riesgos a la salud que genera la marihuana. México hoy, México y Guanajuato de igual manera presenta un problema fuerte de adicción principalmente en el tema del alcoholismo como principal droga que genera adicción en México. Más grave que cualquier otra. Más grave que cualquier otra. Y es legal. Y es legal, finalmente. Seguido de, obviamente, el tabaco, la marihuana, los inhalables y la cocaína. Es en ese sentido en el que los daños y riesgos a la salud que presenta la marihuana y las drogas. Entonces, ¿cuál es la postura de la Secretaría de Salud? Es decir que sí genera adicción. Es una droga psicoactiva que cambia, obviamente, que daña de manera física, de manera psicológica en el individuo y que genera problemas de percepción, obviamente, y que tiene cambios y alteraciones conductuales. Obviamente, ¿qué se viene? Pues, obviamente, nosotros, desde nuestra trinchera, la Secretaría de Salud, estamos trabajando mucho en la prevención antes de que esto suceda y, obviamente, sí, esto sucede con mayor énfasis, fortaleciendo mucho las acciones y las estrategias de prevención, sobre todo en menores de edad. Algo muy importante que sucede en México es que en Guanajuato es que las y los adolescentes entre 12 y 17 años están consumiendo bebidas alcohólicas en altas cantidades y esto hace que, bueno, pues tenemos un problema en Guanajuato muy fuerte respecto al consumo de alcohol. Y eso sí estaría prohibido, ¿no?, que los menores de edad consumen alcohol. Está prohibido. Que algunos que les vendan alcohol. Así es, está prohibido. A ver, pero por ejemplo, un consumidor habitual de marihuana, ¿qué dicen los estudios médicos? La percepción, bueno, pues mientras le dure el efecto, sí cambia, pero a la larga, ¿produce otro tipo de afecciones? Obviamente produce adicción, produce alteraciones neurológicas. ¿Permanentes o solo momentáneos? Permanentes. Realmente hay estudios científicos. El día de hoy el Centro Nacional de Adicciones saca ya una edición de un libro que se llama Cannabis y obviamente con todas las afectaciones que tiene el tetrahidrocannabinol en el organismo, sobre todo en el sistema nervioso central. Finalmente, al ser una droga psicoactiva, genera alteraciones neuronales, alteraciones en el cerebro, en el sistema nervioso central. Y finalmente una psicopatología y pues trastornos psiquiátricos, definitivamente. El alcoholismo, por hacer una comparación, es habitual el consumo de alcohol, socialmente aceptado, un altísimo consumo entre la población, pero no todos son alcohólicos, no todos los que consumen alcohol son alcohólicos. ¿Pasaría algo similar con la marihuana? ¿Se podría consumir eventualmente, recreativamente, sin que se genere la adicción? ¿También pasa esto? El problema con la marihuana es que genera adicción a más corto plazo y genera alteraciones en el estado de percepción. Entonces, al tener alteraciones perceptuales, pues la gente siente que vuela, que corre, que brinca, que baila y eso hace, bueno, pues que tengamos obviamente mayores riesgos y mayores daños en la conducta de los individuos que la están consumiendo. Entonces, al… ¿Manejar bajo los efectos de la marihuana sería peor que bajo los efectos de la marihuana? Obviamente, obviamente. Dicen ahora, me decía un policía federal, decía que es peor hablar por celular y manejar que consumir una droga. Así es, así es. Bueno, y la parte curativa, la parte médica, ¿también está de alguna manera avanzado el estudio, algún tipo de comprobación de que hay efectos? Sí, está avanzado. En este momento se tienen 300 investigaciones ya específicas respecto del uso medicinal y hasta este momento no se ha encontrado que la sustancia que contiene la marihuana, que es el tetrahidrocannabinol, sea una sustancia equiparable o mejor que las que ya se encuentran en este momento, pues en el cuadro médico. Se habla, por ejemplo, de pacientes terminales que podrían estar usando, pero ahí es más bien como una especie de anestésico. Así es. Sin embargo, no se han demostrado los efectos en la marihuana. Realmente esto ha sido más mediático, más de un uso de mercadotecnia para empezar a atender el tema del uso de la marihuana en México. Sin embargo, sí hay estudios científicos, la Secretaría de Salud cuenta con ellos. Y finalmente, bueno, pues hoy no se ha demostrado que los efectos medicinales para los que se esté procesando el cannabinol sean efectos que se equiparen con alguna otra sustancia que hoy se encuentra en el mercado. La postura del sector médico en este caso, ¿qué sería? ¿Qué es mejor mantenerla como una droga ilegal? Bueno, pues la postura es respecto de los riesgos y daños a la salud. Realmente creemos que se incrementarían estos riesgos y daños. Creemos que el consumo de las personas que tendrían adicción serían un número mayor a la prevalencia que hoy se tiene. Se estima que hoy aproximadamente el 7.6% de la población presenta una adicción, cursa por un proceso de dependencia. Entre ellos, drogas ilegales, entre ellos la marihuana. Más o menos, se estima que el 6% de la población consume marihuana y obviamente con todos los efectos colaterales que conlleva. Respecto de la funcionalidad, sobre todo, quien presenta y cursa por una adicción, lo que pierde es la funcionalidad. La funcionalidad para ser sí mismo, la funcionalidad para con los demás, para relacionarse con el entorno, para trabajar. Y bueno, pues esto hace que los años de vida saludable en la población disminuyan. Laboralmente también podría afectar. Así es, laboralmente. Y el efecto que otros ven como beneficioso de sacarla del circuito del crimen organizado, que ha hecho esto un gran negocio, ¿no podría compensar de alguna manera? Bueno, pues este es un tema que tiene que ver ya con otras instancias. Realmente la Secretaría de Salud se delimita a los riesgos y daños a la salud. Algo muy importante que sí quisiera manifestar es que el día de hoy lo que está sucediendo respecto a estos tres conceptos que yo te comentaba, lo que está sucediendo es que no está legalizada, está penalizada ya y finalmente se está regularizando, que es lo que hoy a través de este fallo de la Suprema Corte de Justicia, la Secretaría de Salud a través de COFEPRIS, que es la Comisión Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios, está estipulando el qué, cómo, cuándo, dónde, cómo la van a utilizar, estas cuatro personas que la van a utilizar. ¿Dónde la van a obtener? ¿Dónde la van a obtener? ¿Su venta no es legal? Así es, su venta no es legal. Entonces, si no está legalizada, si está penalizada, si portas más de cinco gramos, si es para tu uso y consumo, ¿cómo es que la van a regularizar? Este es en lo que el día de hoy se encuentran trabajando las autoridades sanitarias a nivel federal, exclusivamente para estas cuatro personas. Hablamos poco del tabaco, pero es otro problema también, ¿no? Así es, así es. ¿Ustedes hacen algún tipo de labor o solamente concientización? Bueno, la Secretaría de Salud, desde Protección contra Riesgos Sanitarios, sabemos que existe un convenio marco para el control de tabaco y fíjate que sí quiero comentarte que a través de los años 2008-2011, la última encuesta nacional de adicciones, nos dice que ha disminuido el consumo de tabaco. Se ha ayudado el hecho de… En personas adultas. Realmente el regularizar es lo que sucedió con el control del tabaco, se regulariza el consumo en donde sí, en donde no, cada cuando, en restaurantes, en hoteles, en sitios cerrados. Finalmente se regulariza el consumo y disminuye. Entonces, disminuye el consumo 2008-2011 en población adulta. Guanajuato se encuentra por abajo en la media nacional, más o menos con un 23% de consumidores de tabaco. Y lo que sí es interesante es pensar qué está sucediendo con nuestros adolescentes. Nuestras niñas y niños de 12 a 17 años, el día de hoy, pues están consumiendo… A ellos no les tocó el cambio del control de tabaco. Son adolescentes que están iniciando con un consumo experimental en tabaco, alcohol y otras drogas, entre ellas, pues la marihuana y otras más. Y finalmente están consumiendo drogas de 12 a 17 años, ¿no? Creo que sí, el énfasis prioritario está en la prevención de las y los adolescentes en el Estado. ¿A través del sistema educativo se hace algún tipo de labor? ¿Ustedes inciden ahí también? ¿Hay políticas transversales? Sí, hay una comisión estatal. Ahí, obviamente, como ustedes saben, nuestro gobernador está trabajando mucho en las políticas transversales, en trabajar de manera conjunta con el DIF, con la Secretaría de Educación, con el Instituto de la Juventud Guanajuatense, para hacer prevención, obviamente, en población de 12 a 17 años. Muy bien. Bueno, te quiero agradecer mucho que nos hayas compartido toda esta información, que hayas aceptado esta invitación. Y conforme avance, no sé, el debate público, quizás te volvamos a traer aquí para que nos platiques cómo están viendo las cosas, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada Rosa Elda Villalobos. Qué bueno, tiene otro cargo. Es además la directora, ¿me lo recuerdas? Directora del área de salud mental de la Secretaría de Salud. Y como tal, también en un convenio firmado con la Federación, comisionada estatal para la prevención de adicciones. Muchísimas gracias. Una pausa, regresamos. Gracias. 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 Gracias.